Hola a todos aquí Toro22380, continuamos con Assassin's Creed Unity Tenemos que resolver el misterio del asesinato de Mirabó O jefe de la orden de asesinos Y todo quería apuntar a Elise, pero parece ser que alguien pilló a Cónito y los menos Y posiblemente un asesino Entonces vamos a hacer con la secuencia 7, recuerdo 3, enfrentamiento, dificultad 4 El asesino de Mirabó dejó un rastro, sí que lo lleva al criminal ante la justicia ¿Qué esperas encontrar aquí? Es el lugar donde el boticario dice que entregó el veneno Espero poder encontrar un rastro y seguirlo hasta su origen ¿Seguir un rastro? ¿Acaso eres un sabueso? Sí, algo parecido Vale, voy a estar ahí, ¿la? Vale Vamos a pasar que esto se gasta Corriendo El rastro acaba aquí ¿Estás seguro? Sí, claro No Espera aquí No seas ridículo, no permitiré que entres ahí tú solo Elise Esto debo hacerlo yo Por favor Lo comprendo Más te vale volver pronto ¡Guau! ¡Macho, macho, man! ¡I want to be a macho, man! Vamos, o sea, quedo ahí, pero ¡guau! ¡Soy la hostia! ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Después de hacerme el macho me mato Es que le habían echado la esquina a las paredes Y entonces pues me caí No me caí con todo el juego Y me caí con ahora Cuando queda así más chulo que un ocho Delante de la chica Bueno, pues Era por ahí O sea que tampoco No me hemos calentado mucho ¡Oh, oh, oh! No me importa No, 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 no No, no No, 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 no 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 Debo No No Eh, vale, eso que es. ¿La primera vez que los asesinos se han visto obligados a purgar las cúpulas? ¿La primera vez que la Orden ha conseguido reconstruirse y recuperar su poder de la nada? No. Masiaf, Monterrione, las colonias americanas. Todo eso es agua pasada. Siempre hemos resurgido más fuertes que nunca. Pero ahora, hemos abandonado nuestra causa, Arnaud. Nos hemos perdido en política y revoluciones. No somos una nación, sino un ejército. Y en el ejército, hacer las paces con el enemigo equivale a traición. Pero no, no soy el único que puede salvar a la hermandad. Podemos. Juntos. Belek. No puedo hacerlo, y lo sabes. Vaya, qué pena. Por favor, Belek. Vuelve al consejo conmigo y lo resolveremos como hombres sensatos. Los hombres sensatos no tratan con los de Pari. Mira que eres perco de cojones, ¿eh? Eso dice. No, 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 no. No, 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 no. Esperaba más de ti. Creía que podrías pensar por ti mismo. Y puedo, Belek, pero no comparto tú. Abre los ojos, chico. He visto a templarios Capaces de pasar aldeas enteras por la espada Para matar a un asesino Y tú, a lo largo de tu gran experiencia ¿Qué has visto? Vi como el gran maestro de la orden de los templarios Acogía a un niño huérfano y lo criaba como su propio hijo No, 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 no No, 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 no Arnaud Estoy bien, no te vayas Debería haber dejado que te pudrieras en la pastilla Dime, ¿alguna vez creíste en el credo o fuiste un vendido de los templarios desde el principio? ¿No podemos encontrar otra manera, Belek? Tú nos has llevado hasta aquí Si vieras más allá Lograríamos que la hermandad recobrara el mismo auge que hace 200 años Claro, matar a todo aquel que se interponga en tu camino es la mejor manera de resurgir de las cenizas ¿Dónde estás? Es que no te veo Es que no lo veo ¿Se ven aquí? No O sea, es que no sé dónde está O sea, en serio Cuidado Vaya Ya sabemos la verdad No fue Mirabó quien envenenó tu mente Fue ella Ella es la última pieza de esta jodida locura Belek Me lo agradecerás Algún día Eso ahora había acabado ¡No! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Te di tu oportunidad ¡Viste a la hija, chico! ¡Hazlo! Si albergas la más mínima creencia y no eres un simple colgado enamorado ¡Mátame ya! ¡Mercí, Nami! Será mejor que vuelvas con tu chico de una pieza No, me entró Se te ha caído Vaya ¿Quién lo diría? ¿Entonces seguirás con esto? Tu pupilo cree plenamente en ella ¿No confías en él? Por supuesto No confío en la chica ¿Puedo decir algo para convencerte? Me temo que no ¿Qué pasa? ¡Eso, bien, chico! ¡Gin! ¡Gin! ¡Répose en pie! ¡Répose en pie! Épico Épico el tema, de acabar con Bele Que fue amigo de nuestro padre y todo lo demás Pero es el asesino de la orden templaria que quería acusar a Alice O sea, vamos, fuerte Se le había ido la olla Maldito sea Le robamos los datos, destruimos sus muestras del precursor y quemamos varios servidores Se da por eso No atraviesa el portal Nos veremos al otro lado Misterio desvelado Vale, ese era el episodio 7 O la secuencia 7 Busca la salida de la cloaca Tienes puntos de sincronización sin gastar Vea el menú de personalización de personajes y adicionalos De momento pues no lo haremos Otra vez perdidos entre un montón de código corrupto Ahora el portal está encima de ti A unos cientos de metros París se ocupa en 1944 Concepri, esto no es la guerra mundial Se ha completado una acción de upplay Busca la salida Vale, pues Llega hasta Dorifel Como volan los tanques, a ver Ya sabes que no debes entretenerte Los recuerdos inconclusos son muy peligrosos Debes encontrar la salida Le guiaré lo mejor que pueda No, 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 no Por ahí ya no sé ni dónde tengo yo A ver si encontramos algún sitio Buah, qué pasada Que si no me acuerdo mal La torre Eiffel fue creada por Por restos de tanques y demás O sea, de la guerra Vale Llega hasta la primera plataforma ¡Vamos! Vamos Un categor de muerte No, 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 no Vale Ah, un Cepero y seguro Ahí la tienes Tu salida Corre Sí, cago Por aquí, ¿no? Madre mía, qué locura Madre mía, qué locura No, 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 no 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 No, no No, no 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 ¿Pero quieres ir? ¿Se puede abrir? ¿Pero quieres ir? ¿Pero quieres ir? No quiero asustarte, pero el portal es demasiado inestable. Lo perdimos. Lo abriremos de nuevo. No pares. Así va. Tendrás que saltar. ¿Vamos? ¿Qué pasada? ¿Qué pasada? Recuerdo completado. Puente de servidor, la resistencia. La resistance. Vamos, capítulo épico. Lucha contra Belek y después el tema este de la Segunda Guerra Mundial. Y la Torre Eiffel. Madre mía. Y... ¡Voilá! Hemos vuelto. Gracias, al fin. Mantengamos al mínimo estas transferencias, ¿vale? Amiga mía, ahora todo depende únicamente de tu iniciado. No soy el único que va dejando un montón de huellas digitales por todo París. O si fuese un ferrito. Vale, te llamaremos si te necesitamos. Vale, 10 de agosto de 1792. Quizá... Periódicos. Antes no me sabían. La capucha esa no sé a qué se refiere. ¿Vas a coger dinero? ¿Cómo va a entrar un jardinero en la bodega sin que nadie se dé cuenta? Tiene sus métodos, seguro. Buenas ganancias. Vale. Para el próximo capítulo vamos a parar un poquito la historia. ¿Vale? Ha sido muy emocionante todo lo que hemos vivido de momento. Y vamos a hacer algo de resolución de... De misterios de cisne en el auto. Por ejemplo, tenemos este de aquí. ¿Vale? El fantasma rojo de las tuyerías. Estaría chulo de hacer. Mira, tenemos un nuevo selix por aquí. Para poder ver. Tenemos por aquí un chocolate caliente de muerte. También me gustaría poder hacerlo. ¿Vale? No sé. Haremos seguramente este. Y después ya posiblemente haremos este de aquí. Tengo que dedicarme una tarde a darme una vuelta por aquí. Coger todas las atalayas y demás. Para cuando vayamos a hacer misiones principales, pues... Lo tengamos todo más o menos visto y sea más fácil de ir a las zonas. Espero de que os haya gustado el capítulo de hoy. Un placer estar con todos vosotros aquí. Tony 22.080. Nos veremos muy pronto. Hasta luego, gente. Chao.